Muy buenas, estamos en el inicio de otra nueva aventura de fin de semana, donde dormiremos en el monte, en unos refugios que buscaremos por la zona y haremos la pernota ahí. Vamos a hacer todo seguido el día sin parar a comer, porque anochece a las 6 y 6 y algo de la tarde, entonces haremos del tirón todo hasta esa hora, donde nos dirigiremos a un refugio de montaña a dormir y allí ya luego montaremos nuestra base campamento y haremos la comida, merienda, cena, todo en uno. Al día siguiente desayunaremos allí también y después continuaremos la ruta de regreso. En total son 400 y mucho, casi 500 kilómetros de ruta. De Onroa serán unos 400 kilómetros y tenemos todo el sábado entero y el domingo hasta que retornemos. Así que vamos a ver que enseguida ya empezamos en el off-road, tenemos este pequeño tramo de carretera para llegar al inicio del track y de ahí comenzamos. Bueno chicos, pues ya estamos en off-road, acabamos de empezar, así que vamos a ver qué tal se nos da. Así que vamos a ver Bueno... Qué tonto que soy Que creía que tenía la pantalla y me he metido el dedo en el ojo Que te has metido tu dedo... Creía que tenía la pantalla y así a tocar Está bien, está bien Está bien Hay que autoputearse Para ponerse un poco más complicado Si no... Ah, venga, vale Bien Qué fenómeno No Ahí vamos, ahí vamos El dúo dinámico No Bueno, ahora han subido las temperaturas Pero, madre mía, esta mañana A 5 graditos hemos estado Bueno, pues aquí estoy conduciendo una SWM Super Dual Al 650 Y Che me ha cogido en mi Jusbarra 701 No sé yo si ha sido buena idea Pero... El hombre quería Me lleva diciendo ya varias veces En varias rutas que le deje Que le deje probar la moto Es un poco cabraloca, eh Por eso no me... Pero bueno Es un amigo, así que... Que le deje probar Porque él quiere saber cómo va esa moto Un poco... Porque le gusta mucho, claro Y si se la quiere comprar... A ver, la noto más pesada Evidentemente Y menos potente Más pesada y menos potente Pero de suspensiones Confortable, eh Ojo Igual la mía es un poco más seca De suspensiones, eh Así que también... Es multirregulable, eh La tengo tarado así Para poder ir rápido También Mira el mapa Vamos bien por el mapa Mira, estamos en la línea verde Pues vale, tira Un poco más pesada Sí Un poco más pesada Un poco menos potente Pero muy confortable de suspensión, eh De suspensión súper confortable Más dura porque es para ir más fuerte A alta velocidad, claro Es muy ligera, tío Es como una vispa Sí, sí Eh, estás bajita Llega el suelo de puta madre Sí, sí No, le va a bajar la... Bueno, le va a bajar la... Bueno, le va a bajar la... Bueno, vete mirando la línea verde del track Para que no nos salgamos mucho Es como una vispa esto Venga, dale un poquitín más Bueno, pues ya de nuevo Cada uno en su moto Y bueno, pues... Pues más sorprendido, eh La moto es muy confortable De suspensiones Más... Más pesada Y menos potente Evidentemente Pero... Oye... Mucho más confortable De asiento y de... Y de posición, eh No vas tanto al ataque Es más... Pues más... Como... Más moto trail Más moto para el día a día Esta moto es insufrible El asiento Ya te digo que yo la tengo puesta con... Con gel y viscoelástico Y aún así... Buah... Aún así lo único que se ha... Es vuelto un poco aceptable El poder ir aquí sentado, ¿sabes? Pero bueno... Bueno, pues aquí... Bajando de esta pista... Hace ya tiempo... Viniendo con un amiguete... Pues... Aquí no sabemos el motivo, la causa... O el porqué... Después de mucho analizar... Yo... Mi opinión personal... Es que le vino un desmayo... Un desvanecimiento... Yendo en la moto... Y se cayó... O sea... Se cayó porque se quedó inconsciente... Andando en marcha... Porque aquí no hay ningún peligro... Ni hay nada... Ni está complicado... Ya veis como es... Es todo pista... Muy buena... Y yo iba adelante... Tomé la curva... Venía viéndole por el espejo retrovisor... Que cada poco siempre voy mirando... Bajábamos de ahí arriba... Y al dar las curvas siempre... Pues luego estoy pendiente, ¿no? Para ver si vienen detrás... Y al ver que no venía... Pues paré la moto... 10, 15 segundos... Veo que no viene... Y está por unos 50 metros míos... Digo... Algo ha pasado... Di la vuelta... Y estaba aquí tirado... Con la moto encima... Inconsciente... Y todo el casco por dentro... Y uno la cara de sangre... Y... Como ahogándose en sangre... Y demás... Y bueno... Pues nada... Una experiencia muy mala... ¿Eh? Tuve que quitarle un poquitín... Tal... No sé qué... Llamar a emergencia... Bueno... Fue un Cristo aquello... Bastante... Bastante majo... Así que... Y la pista es muy buena... Ya lo veis... Y tuvo suerte que se cayó aquí... Fijaros lo que hay por aquí... Para abajo... Fijaros... Para aquí abajo lo que hay... Es una altura de... 3 metros y medio... Y luego más... Para abajo... Acabas... Si vas con inercia por aquí... Y sales para allá... Sales... Sales volando... Acabas abajo... Estaba... En el fondo del barranco... Estaba... Casi 8 metros... Así que... Oye... Y esa acequia... No pudo ser... Que metería en la rueda... Porque... Es lo único peligroso... Que puedo ver yo aquí... Si... Bueno... Pudo ser... Pero cayó aquí... Estaba aquí... Estaba aquí... Estaba aquí... Estaba aquí... Estaba aquí... Es raro... Porque esa acequia... Es más... Te manda para el barranquillo... No sé... No sé... No sé... Pero que... Él no recuerda... Como pasó... Así que... Al no recordar como pasó... O vienes del golpe que tuvo... Y no recuerda nada... Es extraño... Es extraño... Así que... Bueno... Y eso es todo... Cosas que tiene en el offroad... Y cosas que pasan... No todo es bonito... Es muy desagradable... Ver a un amigo... A un compañero... Que tiene un accidente... Y tan grave como fue... Que tuvo varias operaciones... Y demás... Fractura de... De cráneo... De la zona de la cuenca del ojo... Y demás... Así que nada... Hemos vuelto a pasar por aquí... Y... Me está veniendo todo el recuerdo ahora... Macho... Qué mal rollo... Se me está revolviendo el estómago... Va a tener que comerme un chuletón... O algo luego... Yo no sé... Si te ofrezco... Una... Media chocolatina... Que empezó... No, no... Chuletón... Venga... Seguimos... De ruta... Bueno... Pues nada... Seguimos... Luego le tendré que instalar... Que instalar la aplicación de... Para seguir los tracks... Explicarle cómo va... Y demás... Porque no... No controlad eso... Para que él tenga también... Y vea por dónde va el track... Y se empiece a controlar el tema... Porque esas cosas... Si no enredas... Y no toqueteas... Pues... No sabes hacerlo nunca... Te quedas... Obsoleto... En la... En la informática... O en el mundo más digital... Por decirlo así... Como no toquetes... No toquetes... Al final... Eres como un abuelo... Que no sabes... No sabes nada... Entonces... Pues eso... Ya que él no sabe... Pues... Le descargaré... Le descargaré... Le explicaré todo... Y así ya pueda él seguir el track... Porque va siempre detrás... Claro... Y me dice... Joder... Déjame ir un poco delante... Que me trago todo el polvo... Y claro... Es verdad... Cuando se va en grupo... Pues un rato va uno... Otro va otro... Para que no sea siempre la misma moto... La que se trague todo el polvo... ¿No? Es... Es lo razonable y lo justo... ¿Eh? Hay que ser justo siempre en la vida... Si te pasa a ti algo... Yo te puedo dar sangre... ¿Tú puedes... ¿Tú puedes dar sangre? A casi todo... A la... Sí... A los míos... Yo... Y el cero... O sea... Tú eres A negativo... Sí... Yo puedo dar prácticamente a todos... O sea... Tú eres como un comodín... Ah... Pues te tendremos que meter en una... Te tendremos que... Te tendremos que meter en una jaula... Para tenerte ahí... Hombre... Eres un comodín... Ahí en una jaula... Pues si pasa algo... Ras... Me voy a borrachar... Me voy a drogar... No, no, no... Queremos una sangre limpia... No... Uno que fume... Que se drogue... Y que borracho... Eso no sirve para nada... Solo se la pueden donar... A Thor... A Hulk... A Superman... Y a Batman... Y a Batman... No puede donar más sangre a nadie más... ¿No? Yo soy como una sobredosis... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Bueno... Vamos a seguir... Bueno... Un sitio muy chulo... Unos paisajes... Curiosos... Muy bonito... ¡Pain! Piedra al cubre cárter... ¡Ojo, eh! Que... No hace falta pegar abajo... Físicamente... Estampar la moto contra el suelo... Para romper el cárter... Una piedra de esas... Que te vaya directamente al cárter de la moto... Te lo puede partir... Te lo puede rajar, eh... De ahí la conveniencia de llevar un cubre cárter... Para que se lleve esos... Impactos... De piedras que proyectan las ruedas... Eh... Que las mueven, las desplazan y las lanzan... Eh... Y pegan ahí abajo de la moto... Así que... No hace sobrad... Cubre cárter es muy importante... ¡Otra! Pequeño barranco... Aquí a la derecha... ¡Uy! ¡Qué grieta! ¡Madre mía! ¡Boh! No sé si la habrá captado la cámara... Pero de repente había una grieta aquí... Metida un poco en la pista... Mira, del estilo a esta... Del estilo a esta, sí... Eh... Que si metes ahí... Te tiraba para... ¡Te tiraba para la cuneta! Hay que tener cuidado, eh... Hay que ir muy atento, eh... Muy atento... No, la pista es muy buena... Y dala... Y quitas un poco la atención de ella... ¿Sabes? Y empiezas a mirar el paisaje... Y de repente te metes en una grita de esas... Y te pegas un leñazo que... Que no te lo crees ni tú... Así que... La atención siempre... La atención siempre puesta en el pilotaje... Porque hay imprevistos... ¡Joder! Claro que sube... Castillito... En obras... ¿Le van a meter electricidad o qué? Unos focos le van a meter... Para iluminarlo... ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué guapo, eh! Imaginaros estos hace... 500, 600 años lo que tenga... ¿Eh? Con sus alturas aquí... Su tejado... Torreta para vigiar las zonas... Para cocinar... Para meter... A los caballos... Las carretas... Me parece una pasada... Que en esa época... Que es todo manual... Todo trabajo del ser humano... A mano... Hayan podido hacer estas cosas... Una pasada... ¡Vaya sitio, eh! Sí, van a ponerle luces... Sí... ¡Uf! Pues fíjate tú... Si te quieren atacar desde ahí abajo... Para aquí arriba... Tienen todas de perder... Un tío solo aquí... Es capaz de cargarse a 20... ¡Con que la escupa ya la has matado! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! Eran tontos, eh... Por eso se construían aquí... Hasta el invento de la pólvora... Que cambió todo, macho... Porque luego ya esto... Esto luego ya con cañones... Te lo destruyes desde ahí abajo... Sí, te también podías tirar desde aquí... Sí, claro... Pero vamos... Que esto estaba pensado... Para que un ejército pequeñito... Pudiera defenderse... De uno muy grande... Y bueno... Está en obras... Las obras de preparar de los focos... Para iluminar desde aquí abajo... Que por la noche... Venir por... Con el coche... Pero este pueblo... Tiene que ser muy bonito luego... Ver este iluminado... Pues ¡Hala! No lo sé... Vamos siguiendo el track y ya está... No, no... No lo sé... Nos vamos a perder el tiempo ahora... En estar mirando el mapa... Seguimos el track y se acabó... A ver ahora para bajar... Que... Yo siempre digo lo mismo... Es más difícil bajar que subir... O más peligroso, por lo menos... Y la cala... La calo... Para tener... El embrague... Para poder bloquear la rueda trasera... Así... Si voy para atrás y se me escapa... Porque hay mucho pendiente... Si frenas solamente con la rueda delantera... Te va a dar igual... Se te va a ir para atrás... Sin embargo... Si sustas el embrague... Bloqueas la rueda trasera... Y ahí ya sí... Es utilizar... El embrague... Como freno trasero... Vale... A ver qué hace este alicate... De hombre... ¡Pi, pi, pi! ¡Au pa! ¡Au pa el atleti! ¡Frena, frena, 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 frena! Vale... Apaga la moto... Y mete primera... Y usas la primera como freno de atrás... ¿Sabes? No, no has metido en primera... ¿O sí? ¿Sí? ¿Se te bloquea? Vale... Pues eso... Así tienes... Porque a veces solamente con el freno delantero no es suficiente... Pues así tienes... Bloquea las dos ruedas... Vale... Ponte en un sitio cómodo... Móntate ahí para abajo... ¡Pero móntate! ¿Qué vas a bajar andando o qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha quedado atrapado Espera, espera, espera Espera, que te saco la rueda delantera del hoyo ¿Cómo vas a subir ese hoyo de parado? Pisa el freno delantero Para que no me gire la rueda cuando yo levante de ella Pisa el freno delantero Y echa tu culo para atrás, ¿eh? Una, dos y tres Suave, ¿eh? Suave, 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 suave 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 Ahí Estas cosas, cuando las haces mil veces Cuando las haces mil veces, pues resultan más fáciles ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Ay! La experiencia es un grado Y ojo, que no es que no sea... Que no es que sea un novato, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, no, tienes razón, tienes razón Es por ahí Era para ver si estabas atento Bueno Ahí está el castillito Vale Continuamos Bueno Las cuatro de la tarde Y seguimos Cuatro de la tarde y seguimos Allá vamos Nos quedan dos horitas de luz A las seis es de noche Así que, a ver A eso, de las cinco y media Pararemos un momento Miraré los refugios Que tengo guardados Por la zona Que tengo varios refugios guardados Y en el más cercano Pues nos dirigiremos Para él Estaría bien Que estaría cerca De no desviarse mucho del track Porque si no, mañana Hay que salir Y volver al track, ¿sabes? Entonces, estaría bien Un refugio En la misma dirección Del track Y ir hacia él Y allí ya hacer la pernota A ver, a ver Porque como no sabes exactamente Lo que vas a avanzar Y lo que no No hemos planificado nada Simplemente tiramos Y a las cinco y media Que queda media hora de luz Miro dónde está el refugio Y vamos para él Y si hay que llegar Luego un cachito De algunos kilómetros De noche Pues oye Pues no pasa nada Es poco Además que llevo los focos Llevo aquí los focos Tocho focos Ya he hecho ruta Ruta off-road Nocturna Con ellos Así que Para andar unos kilómetros Ni tal mal El otoño es lo que hace No ves si hay una piedra Si hay una rama así Un cacho de tronco Que si la pillas de inclinado Te tira a la rueda O sea Sí, sí, sí La cara ¡Hostias! Así que Mucho cuidado Que pueda haber aquí trampas Debajo las hojas Claro que no se ve Cuando pillas zona de hojas así No se ve lo que hay debajo Bueno Está muy suelto esto Se deshace ¡Yepu! Pues ahí vamos Nos quedan dos horitas de luz Hasta que se haga de noche total Así que Vamos a disfrutar Sin comer, ¿eh? Estamos, ¿eh? Solamente con el desayuno Porque no hemos parado Así que Montonazo de horas Pero A las seis hay que parar Que es de noche Entonces, ¿qué haces? Si paras a comer Ese tiempo que pierdes ¡Meh! Así que Luego ya pararemos Y nos pegaremos Una buena merienda La cena Todo en uno Vale Ahí atrás viene Chema ¡Vamos! 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 Este camino se lo terminará por comer la vegetación, ¿eh? Bueno, ya empiezan a crecer estas cosas aquí a los lados Y por el medio Es que esto muy transitado no está Zona con barrito ¡Ahí va! ¡Joder, qué profundo! No pasa nada Para eso tenemos los neumáticos estos Bueno, vaya piscina Se nos lava la moto un poquito Bueno Zona inundada ¡Buah! Se va ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está esto tan Tan encharcado? ¡Guau! Ahí viene Joder Vaya zona más Con estas pozas de De agua aquí todas Zona un poquito más técnica Hojas No todo va a ser pistas rápidas, ¿no? Barrito, barrito Ahí viene No todo va a ser pistas rápidas No todo va a ser pistas rápidas También es para ponerlo No todo va a ser pistas rápidas Bueno, vamos a ver No todo va a ser pistas rápidas Bueno Con estas pozas rápidas Y vamos a ver estas pocitas como resbala este terreno parece que hay debajo el barrito este un botijerillo nada, pero estos neumáticos agarran, agarran mucho van mejor cuando el terreno es blando que si te metes en terreno duro fíjate me ha lanzado me ha lanzado me ha lanzado me ha lanzado contra el arbusto había una rueda y me ha lanzado contra el arbusto me he comido todo el arbusto no, tío, tú también mira a ver tienes el cañón de arbusto eso es delito ambiental cuidado, eso es delito ambiental para camuflarte bueno, libre la cámara joder vaya badeo así se la van a las motos y no en la gasolinera madre mía con el sol así tan bajo ya no es capaz de ver nada así bajo y de frente y eso que llevo el protector solar desplegable del propio casco pero aún así y todo no te deja no te deja ver bien son ya las 5 5 menos 20 de la tarde a las 6 es de noche de noche de noche vamos así que tenemos una hora y algo lo único que hay es mucha hambre solamente con el desayuno que estamos y agua del camel de ir bebiendo nada más ayuno intermitente en moto uy qué rico qué rico el barrito a ver si viene con pichema por ahí atrás por ahí viene bueno zona húmeda ya con el sol bajando para ponerse o sea que bien bueno chicos 5 5 y media de la tarde yo tengo ya montado para dormir aquí luego se pondrá la chema hombre yo me tengo montado para dormir ahí luego se pondrá la chema aquí se me pincha el cacharro tengo que protegerme el suelo aquí la chimenea que haremos ahí el chema preparando lo suyo a la salida mía a la que te gusta tanto claro mira me dice que ponga para los dos y mira lo que tiene él no te jode no pones a para los dos tú la puedo poner sí hombre 80 metros cuadrados claro aquí hay la moto no me creo yo que te haya pesado solo 10 kilos 10 con 3 ya lo has visto y a mí cómo te me ha pesado este es el refugio estoy comiendo un bocadillo de queso aquí es donde vamos a dormir va a salir una noche bueno está haciendo ya frío de cojones esta noche de 3 grados para arriba no sube o sea que bajará hasta los 3 grados ya veremos mañana saluda se está poniendo ya el sol joder vaya día tú de moto nada hoy dormimos aquí por ahí abajo va la pista y por aquí se sube al refugio se baja y la pista luego sigue por allí pero para que veáis que estamos aislados aislados y aquí hay una caída para abajo tremenda aislados aislados así que por ahí se está poniendo el sol aquí pasamos esta noche hoy vale chicos mañana más off road que nos queda volver muy buenas pues bueno con tu permiso ya que salgo en tu canal y bueno ya te invoco bueno yo soy del canal Tiger Aventure Vival por si me queréis ver y esta es la lanterna Maglite la típica de los años 90 de esta hay de varias medidas había una muy grande que era la policía que yo sé que van a llevar a los municipales de Vitoria para dar por ratos en la cabeza se le podía poner un adaptador así y se utilizaba de tonfa de defensa si se llama tonfa y os voy a enseñar un truquito por ejemplo si tendríamos ahí tenemos la interna veis que alumbra y tal y cual dices tú pero bueno queremos pues como ha hecho Kondo que siempre trae velas a esto queremos hacer un efecto vela para no estar aquí se le quita la cabeza si se desmontaría esto esto se mete aquí bueno yo le tengo este cordino de normal no está se pone eso de base y se deja así como de vela de vela auxiliar y aquí podríamos pues es como una bombillita es una bombillita y mira tendríamos en vez de tener la linterna porque si no si no es de alumbraría para arriba entonces esto da como una pequeña cruz ambiental este es el pequeño truco que se puede utilizar así con las linternas majalai por lo menos con este modelo hola bueno Kondo muchas gracias y seguidme en mi canal Tiger Aventura este fueguito que nos está preparando Chema tiene un canal en Youtube de supervivencia así que pasar a verle porque ha hecho auténticas barbaridades locuras y auténticos retos que cualquier persona si no está preparado y tiene el conocimiento vamos la palma es en el monte así que muy interesante de ver sus vídeos y tutoriales de cómo hace cosas y del canal Tiger Aventura Tiger Aventura Vival además tiene una intro muy guapa mejor que la mía a mí me lo hicieron Kondo tú y yo somos igual exactamente la informática y nosotros tú y yo nosotros somos informáticos como los del PP para romper los discos duros a martillazos yo hago un borra de discos duros a martillazos que no veas a mí me lo vas a decir que soy más rudo que la piedra sábado a la noche ya bueno tarde la tarde ¿qué hora es? 7 las 7 de la tarde estamos ya en el refugio ya estamos asentados aquí comiendo y pasaremos la noche aquí allí donde esa puerta tenemos montado la habitación y aquí ahora a comer con este jueguito que perdió en la montaña en este refugio mejor que en un hotel y gratis sin pagar ¡Cero! ¡My despe! tenemos musiquita con altavoz bluetooth aquí pasamos la tarde noche ya nos hemos pegado una tripada a comer que nos hemos quedado como unos señores como unos señores ¡Al racón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! que musiquito joder para qué haber traído el altavoz bluetooth solo nos faltan un par de ciervas aquí un par de corzos ¡Ah! 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 que música de mis cojones me pone este Chema bueno pues ya hemos desayunado y aquí el compi Chema ya se ha metido hasta en el saco otra vez oye tú que lo de volver a meter a dormir era una broma ¿cómo que una broma? ¡No tío! ¡Me he metido de nuevo! ¡Que era una broma! ¡Que era mentira! ¡No me jodas tío! ¿Pero ya va a pasar? ¡Que no haces nada! Vamos a dar un paseo por el monte con las linternas a ver si nos encontramos unas lobas ¡Una tigresa! Pues nada vamos a meternos aquí a dormir otro poquito más que todavía no amanece hasta las 8 y son las 7 no, no que soy muy feo así que venga a dormir otro poquito más Buenos días Egunon que decimos en Euskadi buen día ¿Eh? Good morning Good morning Good morning 6 de la mañana nos hemos acostado a las 10 y media o sea que 6 de la mañana preparando para desayunar allí encima tenemos para calentar y nada vamos a desayunar y nos vamos a volver a meter a la cama hasta que amanezca así si tenemos 4 horitas más con la tripa llena pues eso que eso que nos llevamos por delante y luego nos queda rutón de vuelta que es cuando viene lo bueno ahora ahora vienen luego unas trialeras encadenadas igual 20 kilómetros de trialera subir bajar subir bajar así continuamente bastante complicado va a ser ¿eh? porque está el terreno muy roto y es muy muy empinado ¿Y cuántos kilómetros hasta Vitoria? y hasta Vitoria en total nos quedan unos 200 kilómetros así que para el domingo entero bien 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 para darle para darle en el autodía eso es fácil en el monte pues todo el día hasta luego bueno sábado 8 y cuarto de la mañana ya ha amanecido o está amaneciendo nos vamos a despertar bueno estamos despiertos ya y a prepararnos y a a continuar la ruta que nos quedan todavía todo el domingo y nos queda lo más chungo de la ruta porque tenemos que subir unos montes bastante complicados con muchas trialeras es un lujo que que nos hagan estos refugios aquí de libre acceso para los ciudadanos más cosas de estas tenían que haber esta provincia es una maravilla en cuanto a eso bueno llegamos aquí allí está el solito levantando por la montaña vaya día vaya día vaya día ahí está el refugio pues nada no vamos a remolonear vamos a recoger todo vestirnos de moto aquí nos traemos para estar un poco más cómodos algo de ropita de playera así un chándal y arrancamos bueno pues ya está refugio cerrado nosotros vestidos y arrancamos y continuamos continuamos la aventura la moto ya hemos dejado arrancada antes para que caliente así que vamos a a continuar que tenemos domingo bastante entretenido que nos espera lo mejor de la ruta lo más difícil ahora zonas más técnicas zonas más endureras así que motivado y preparados bajada muy empinada a ver el compañero si baja por ahí ahí viene ya una bajada muy empinada y ya habéis visto con mucha piedra suelta muchas raíces de todos estos pinos que sobresalen por arriba del terreno ahí pim pam pim pam pim pam seguido se le cala la moto algo tiene mal esa moto que se le cala bueno vamos a darle cañita al domingo día fabuloso las nueve y poquito de la mañana nueve y diez o por ahí vaya frío vaya fresquiviris fijaros como levanta ahí la humedad del suelo como está medio congelada madre mía pero resistiremos que es lo bueno de esta Husqvarna 701 del año 2021 tan tecnológica tan moderna pues que ahora en los tramos de asfalto de enlace que sobre todo ahora en invierno que vamos con neumáticos muy de enduro y está el firme muy frío y húmedo y demás muy muy deslizante pues lo malo es lo malo es que los riesgos de pegarte un patinazo aquí en asfalto son muy altos pues esta moto tan tecnológica lo primero embrague antirrebote para que en una reducida no se te bloque la rueda trasera lo segundo ABS para frenar y que no se te bloque la rueda incluso con grado de inclinación ABS en curva que se llama luego control de tracción según grado de inclinación también es control de tracción en curva para que si abres gas fuerte la moto te lo entregue la potencia de distinta manera si estás inclinado en curva para que no te derrape y te vayas al suelo o si estás en recto esas cosas poniéndolo el mapa el mapa el modo 1 que es en gris el blanquito o gris es para modo para modo asfalto y entran todos estos controles electrónicos estas ayudas que son seguridad luego cuando pones el modo de campo te pone un control de tracción para off road te pone el ABS solamente delante el delantero el trasero te lo desconecta totalmente y te pone el ABS delantero para off road y el control de tracción para off road y luego tienes la opción de también seleccionar desde aquí de quitar el control de tracción totalmente y otro botón que está por ahí dentro que está un poquitín más inaccesible pero bueno que está ahí mismo también pero ya es otra maniobra distinta para quitar también el ABS totalmente de la rueda delantera o sea control de la moto totalmente y con ayudas electrónicas para distintas situaciones y muy fáciles nada de entrar en menú no una piñita aquí con unos botones que aprietas un botón para una cosa otro botón para otra cosa y se acabó conectar y desconectar entonces pues en este sentido es una moto muy segura para ir con neumáticos de tacos de duro como son los Michelin Tracker por asfalto joder está haciendo un frío terrible menuda mañana mucho mucho frío a ver si empieza a levantar ya el sol y empieza a calentar y a subir un poquito las temperaturas porque y eso que vamos con casco trail que tiene pantalla y podemos bajar la pantalla y demás pero madre mía aún así con las rendijas que se te puede meter el aire las manos aunque tengas cubremanos pero algo te da en el guante y vamos con guantes de enduro finitos para tener bien bien de tacto y control de la moto pues eso que no estamos notando todo el frío matutino frío dominical en las piernas y en pues bueno a ver a ver hay que aguantar hay que aguantar bueno vamos a entrar en las zonas un poquito más técnicas un poquito más hard hard enduro hard enduro o hard fuistro pecador dale gas sin contemplación no puedo venga dale hay que me tira piedras el cabrón está el terreno ya veis muy suelto pero bueno ahí vamos derecha derecha nos estamos acercando a las zonas de trialeras que os llevo anunciando y que ahí es donde nos va a nos va a poner a prueba jurjur vaya surcazo tú ahora hay que ir muy atento eligiendo muy bien la trazada por donde te metes bueno entramos en una zona un poquito más pistas secundarias terciarias o menos transitadas menos cuidadas y entonces pues más más complicadas encima ya le veis bastante barrito bastante agua y ahora ahí pica de subida y está rota y con muchos tocones y raíces por el suelo así que energía y ya y ya y ya pocita, ay que subidita como patina, vamos, vamos, vamos Husqvarna, subidita, eh, aquí lo malo que esto tiene un poquito de, así lateral, y me lleva la rueda delantera, va y lateralmente, uuuhu, hemos subido, y ahí viene Chemita, ahí viene, ahí viene, gas, 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 que tal los neumáticos, se nota, eh, cuando se tienen que notar el taco se nota, verdad, eh, Michelin Tracker, eh, que les recomendé yo que pusiera ahora para la temporada de último de otoño e invierno, para andar por barro y sitio más deslizante, es que aquí, ahora ya no puedes andar con mixtas, con neumático mixto de este, tienes que ir con taco de verdad, y aún así, cuidado, bueno, ya ves lo que tenemos ahí delante también, no, así que, ahora inercia, pero, no, no me arrolles, eh, guárdame distancia también, por si acaso yo llevo las gafas de ver, a una china ya me protege de un golpe venga, aventura wow, 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 está muy, muy empinado y mucha piedra suelta y peor que esto vamos a tener, bastante peor, pero luego, después ala, dale, que te grabo en nombre del pater, espíritu santi, amén vamos, 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 uff, pedazo de subida, colegui, o le das caña, más caña, más inercia, macho, vas muy lento para mí, para mí va lento ¿no ves? va lento, le pega un volantazo y no tiene capacidad si sigues más velocidad, te pega el volantazo, puede hacer así lo que quiera mira, esto lo estoy haciendo yo, eh, adrede, puedes hacer así lo que quieras que tienes más inercia y sigues ahora, ya verás tú qué risas para salir de ahí de parado ah, pues sale a ver sí, 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 sale, sí, sale, sí, sale sí, sale estaba diciendo que para mí ibas con poca inercia, con poca velocidad tienes que ir con un poquitín más de velocidad lo que viene luego es bastante peor que esto, o sea que esto es como un poquito preparatorio para lo que tenemos al final vale, dice allí va Chema, subiendo esa gran pendiente de grijo muy suelto oye, oye, oye ¡yujuuu! ¡yujuuu! esto es así grandes subidas, grandes bajadas con piedra bastante grande y muy suelta y luego hay zonas que con grandes regueros que tienes que esquivar, o sea que, uff, o saltar saltarlos ya se va complicando, se va complicando hasta que las últimas son ya a nivel nivel de enduro de enduro 100% no de mototrail, ni de moto para ir con carga de viajar ni... pero a eso venimos a jugar ¡yopale! pues nada os lo cuento aquí porque no me he parado ahí a sacar el teléfono ni a dar ni siquiera aquí al botón de la cámara del casco para grabarlo porque estaba de bastante mala leche entonces nos hemos metido por una pista todo legal, ¿eh? 4 o 5 kilómetros para adentro llegamos a un punto que la pista se hace en 2 nuestro track marcaba por la izquierda pero justamente ahí señal de batida de batida de cazadores de jabalí a la derecha y otra señal a la izquierda por lo tanto tienes prohibida la entrada por las 2 coño, me dejas meterme por una pista que salía de aquí de esta carretera pero más atrás me dejas meterme 5 kilómetros para adentro y luego me pones allí el corte que no puedo pasar avísamelo antes avísamelo en la avísamelo 5 kilómetros antes no me hagas meterme porque nosotros vamos en moto pero ¿y si vas en bici? y si vas andando que te quieres cruzar estos montes en rutas de senderismo de travesía te haces pegarte para adelante y para atrás no me parece ni medio normal pero bueno es lo que hay nosotros respetamos y cuando hay tienen la señal puesta por medio ambiente por el departamento de medio ambiente de la comunidad autónoma y demás pues tienen prioridad tienen derecho es así la ley nos guste o no y ya está no te puedes meter dentro de una de una zona autorizada a caza mayor también por sentido común porque te puedes llevar un tiro un tiro como como un accidente entonces pues nada media vuelta y para atrás y hemos mirado una alternativa y ahora es todo por carretera por aquí y es justamente la zona que yo os venía anunciando de las trialeras esas guapas y súper chungas súper empinadas creo que estaban ahí así que me da que cuando salgamos aquí al enlace del track donde volvamos a coger el track de esta ruta esa zona guapa y chunga que era lo que estábamos esperando verdad pues no la hemos no la hemos comido no la hemos podido hacer así que nada es lo que hay bueno pues nos queda nos queda subir este monte para aquí y bajarlo y ya luego el resto ya es asfalto y lo que nos han puteado que no hemos podido pasar es esos montes para allí y bajarlos para aquí que era donde estaba lo guapo así que nada vamos a disfrutar esto poco que nos queda de On Road que la verdad que tiene unas vistas muy buenas y comeremos un bocata ahí arriba que será la hora de comer cuando lleguemos arriba así que es lo que hay bueno pues nada que mal sabor de boca terminar una ruta sin poder pasar por un sitio que tenías ganas de pasar pero es lo que hay imagino que estará entrando mucho viento al micrófono pero hay unas ovejitas cruzando un saltito un saltito no 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 Otro saltito Otro saltito más ¿Cómo anda este motor, eh? ¡Buah! Simplemente increíble Toma saltito ahí ¡Hala! Un trámite un poco enajenado Para quitarme Las ganas que tenía de trialera Un trámite un poco enajenado Van al cubrecarter ¡Saltito! ¡Guau! ¡Qué vieja me ha pegado la pequeña cúpula en el casco! En el mentón Me he comido un bache que no he visto Por mirar el paisaje Por mirar el paisaje Si los ves No importa Porque tú acompañas el gesto con el cuerpo Te preparas para ello Y sigues el gesto que sabes que va a hacer la moto ¡Ahí va, si se me ha quedado colgando por el cable del teléfono! ¡Mirad! ¡No ha aguantado el soporte! ¡Ja, ja, ja, ja! Puñetero Aliexpress Todos esos montes es lo que nos hemos perdido De cruzar de allá para este lado ¡Qué pena! Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Ahí está encajado Y por ahí viene Chema Ya le estoy oyendo la moto Le saco un cachito Claro, pero mirad como he ido del anjenado ¡Yujuu! ¡Yujuuu! ¡No, tranquilo! ¿No dices que me puedes seguir? ¿No dices que me puedes seguir? ¿Cómo vas a seguir una moto que tiene 20 y pico caballos más que la tuya? Y 70 y pico Nm de par Y la tuya tiene 50 Nm de par No te he dicho eso De que te puedes seguir Espera que se está picando Ah, sí, ah, vale, vale, vale No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo ¿Cómo te voy a pillar? ¿Cómo vas a pillar al loco de Coldo? ¡Está chavao! Pues porque yo tenía que haber ido al Dakar Pero no he ido porque no tengo dinero Para pagármelo 120 llegaba a ver En el marcador por aquí Pero esto no lo digas ¡Toma saltito ahí! ¡Hala! Un trámite un poco enajenado para quitarme las ganas que tenía de trialera ¡Hala! 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 Vaen al cubre carter ¡Saltito! wow bueno, domingo estamos comiendo ahí, ahí está el compi también aquí las motos pero el tema es a ver si tenéis vosotros estas vistas para comer todo eso que se ve ahí esto de por aquí es la pista que acabamos de subir todo para allá, para allá, para allá sin más el bucata mejor de la semana espérate que eso es un vídeo que maravilla hemos visto ciervos los grandotes a cinco metros y ahora una cascadita sitio guapo la gran cascada voy a cascársela aquí mañana casi nada la cascadita una puta locura de sitio esta vertiente de aquí a ver si se te va a caer para allí la moto se te va a caer la moto para atrás nada, no pasa nada siempre al límite fucking tiger que sitio nada, acabamos de acabamos de estar donde acabamos de bajar es de ahí arriba todo esto así de la picota alta raca de ahí arriba telita, eh bueno ya va a bajar al pueblo y ya carretera y para casa la verdad que con las las lanchas estas de piedra un peligro se va para todos los lados bueno por aquí va a pasar Chema ahora qué mierda no se aprecia no se aprecia la bestialidad que es bajar esto no se aprecia no se aprecia esto es una bestialidad de bajada es que parece lo estoy viendo yo a través de la pantalla parece que es plano y me aparto la cara así para un costado y es que está así chicos está así madre mía bueno no tengo no tengo baterías en la cámara de acción del casco para poder grabaros hasta aquí como hemos subido pero creerme que estamos en un sitio que hemos subido por una colina muy 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 empinada todo seguido de por aquí para acá te enseña en esta puta esparcha de esparcha lanchas todo así con lascas que patinaba un huevo vaya tela saca las dos para que luego digan no llevan las 701 tienes el contacto puesto quítalo y hemos venido por aquí voy a venir un poquitín andando bueno de allí y luego pica ahí así entero para abajo a ver si luego desde allí paro y os hago un ajustito la bajada es seria la moto baila para todos los lados venga arranca te tienes más cuento aquí te caes para aquí abajo y solo te caes una vez no vas a poder caerte más veces en la vida bueno domingo estamos comiendo ahí ahí está el compi también aquí las motos pero el tema es a ver si tenéis vosotros estas vistas para comer todo eso que se ve ahí esto de por aquí es la pista que acabamos de subir todo para allá para allá sin más el bucata mejor de la semana nada no 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 no